En su artículo Cuba y la ética democrática quebrada, usted argumenta que un acuerdo entre el régimen cubano y Estados Unidos se traduce en renunciar a los principios democráticos y a la libertad del pueblo de Cuba. Según sus palabras, ¿esto es abandono de los requisitos democráticos? Bueno, la democracia requiere el respeto y la observación de una serie de valores normativos. En otras palabras, no hay espacio para el relativismo político, cultural o ético. Cuando, en efecto, los Estados Unidos, pues le dice hasta aquí, abrimos la puerta y aceptamos a la dictadura Castro comunista sin pedir absolutamente nada. Se ha renunciado a una serie de valores. Entonces eso le hace un daño al final a la democracia porque el despotismo tiene como finalidad subvertir el orden democrático. También expone que supuestas modificaciones económicas en una Cuba comunista y totalitaria no conseguirían cambios políticos. ¿Usted se inclina más a mantener la postura de sanciones al sistema dictatorial o una política de confrontación? Hay dos tipos de dictaduras y esto es fundamental para entender lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. La noción de dictaduras autoritarias en ese tipo de dictadura la sociedad civil nunca se destruyó versus dictaduras totalitarias. La teoría de que por la vía de una ampliación del comercio se puede producir la democracia en dictaduras autoritarias ha funcionado. Por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, Brasil, Grecia. Son algunos ejemplos donde el incremento en el comercio sí desembocó eventualmente a la democracia. Y la razón es porque esa sociedad civil existente, a medida que el país adquiere más riqueza y el empoderamiento aún más de la sociedad civil, esa sociedad civil eventualmente exige y ejerce una presión extraordinaria y exige una liberalización política a el régimen dictatorial autoritario y por eso es que en dictaduras autoritarias hay un buen resumen de casos exitosos donde el comercio internacional sí lo ha producido. La democracia eventualmente. En cambio, con dictaduras totalitarias es todo al inverso. Y la razón es muy sencilla, porque dictaduras totalitarias no solo ejercen el despotismo en el entorno político, sino también en el entorno económico y, muy importante, el entorno social. En otras palabras, en una dictadura totalitaria la sociedad civil es aniquilada. Entonces, cuando se abra el comercio internacional, y ahí tenemos los ejemplos vívidos de China comunista y de Vietnam, pues lo que termina pasando es que el Estado dictatorial se fortalece, porque es el que decide quién participa en las nuevas reglas económicas y quién no. Dentro del peor de los escenarios, un acercamiento con Cuba, ¿entonces no beneficiaría a la sociedad, sino que la acomodaría dentro de un sistema totalitario? Lo que termina ocurriendo es que sí viene prosperidad material, sí los ajustes económicos se hacen debidamente, pero a la misma vez la sociedad queda domesticada. En otras palabras, la sociedad acepta, a cambio de tener un mejoramiento económico, renunciar a derechos básicos que existen en sociedades democráticas, como lo que es la libre expresión, todas las gamas de libertades políticas y libertades civiles son inexistentes. Entonces, si tenemos esta experiencia, ¿por qué vamos a pensar que si los anhelos de una democracia por la vía del comercio en países como China o Vietnam, si no ha ocurrido, ¿por qué vamos a pensar que en el caso de Cuba van a ser diferentes?